Buenas tardes, agradezco la asistencia a la Vecidora de Cultura, Junta Directiva de la Banda de Torre Fiel y de la Unión y al Público en general. Anem a realizar el concerto desde la campaña de la Tejaca. Interpretará Chiles Empreses de Manana Garro Mayor, Educandos de Venejusa de Aparicio Peirón, Hawaii 5.0 de Moisés Ríos, Indri de Juan Quillote y Chiloki de John Muglia. El director son Maile Cabo Navarro y Pablo Moreno Navarro. De mañana presencia de Pablo Moreno Navarro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.